Hola internet, buenas tardes, buenas noches mejor dicho, porque ya es de noche Continuamos aquí en Indie Games con la... con el Super Mario 3 Que ya no se ni como se llama, si, el Super Mario 3 Con... creo que es el... creo... estoy casi seguro que es el decimotrecer gameplay Decimotrecer aparte ya de este juego, que creo que estamos rezando ya la mitad Y nada, voy a acabarlo porque si no se van a acumular muchos Y es que tengo el Dawn of War 2 ahí que me está diciendo ¿Por qué no me subes? ¿Por qué no me subes? Y yo es que me pliego a sus deseos y no tengo otra cosa que hacer que subirle Aparte de estudiar Pero, bueno, esa es otra historia Algún día os contaré En cualquier caso vamos a continuar con la campaña Campaing, que no se dice así Bueno, eh... vale Vamos a empezar Hoy no hay música, hoy solo hay... Hachos empares Cuya música la verdad que está bastante bien Si bien hay cosas que tiene mal, la música es algo que destaca, creo yo, en este juego Enemigo de la familia Recuerda que he puesto sonido, pero... Me da a mí que no va a ver sonido, así que... ¿Por qué? ¿Por qué amigo ha hecho? Ahora lo cambiaremos, eso Que fallo En fin Ahora la ponen el sonido, tampoco lo sabéis, pero ya ahora... Los que... Habéis jugado ya, que solo que hacéis muchos, porque es un juego muy antiguo, ya os digo Son grandes lagos Y tan grandes, como que hay algunos que son casi como España Vale Uh, qué rápido va esto, ¿no? Va súper fluido, no sé qué le pasa O si le meto igual es así, ¿eh? Vale, eh... Pues que hay en serio, pero ¿qué pasa? Perdón Vale Ah, vale, ha vuelto Parece que va mal, no, simplemente es ese momento Vale, hay música, lo que no hay es... Un segundo Eh... Opciones, vamos a ir rápido Eh... Sound Ajá Ah, culpa mía, culpa mía Fallo, fallo, fallo mío Bueno, cual caso, ya está arreglado Ahora estará muy alto, a veces yo no sé Ah, mira, tiramos... Joder, qué hostias pegas, jamía Mejor Vale, vamos rápidamente a... A ayudar a nuestros hombres a trabajar Joder, tenemos una cantidad de coloros incluso antes No lloro aquí, no lloro, no lloro, sí lloro No lloro hay tropas y nada La verdad que... He conseguido poner esto... Bueno, he conseguido... A ver... O sea... He ido a opciones y le daba click Soy ingeniero No, no soy ingeniero Algún día soy un ingeniero jurídico Pero... Hasta entonces quedan todavía... Bueno, no, muchos años o no, ya queda poco Bueno... Bueno... Eh... Oh... Muere... Esto ahí... Y... No... No sé... No sé a dónde vais, hijos míos Sois un poco... Me he conseguido dañino a mis pernos, seguro Me he conseguido dañino a mis pernos, seguro Os no os vais ni a tocar, eh No le perseguáis, para qué, para qué, para qué perseguirla Si solo es un amigo La inteligencia la verdad que a veces... Os falla Vale, también he puesto en algún lugar... Cuanta gente está recogiendo cada cosa Lo cual está bastante bien... Eh... No sé si... Ah, vale, está bien O sea, seis comidas... Esto está muy bien No sé por qué no viene... ¿Por qué no viene predeterminado? Porque yo creo que es una información bastante básica O sea, no es una especie para... Gamers... En plan hardcore Pero... No sé... O sea, no sé... Yo creo que es bastante básico O sea, cuántas veces tienes en cada cosa Sin tener que ir a... A contar... 1, 2, 3, 4, que... Aquí es fácil, pero en la madera no es fácil En fin... Da igual, da igual... Guarda el juego Por lo menos existe la posibilidad Que ya, oye... Es loable El problema es que ahora voy a tener que explorar un montón Esto es lo peor de Rides of Empires Y de muchos juegos de este tipo Y de hecho, tenía un amigo Mayor... Es que era informático Eh... Y es... Eh... Que... No le gustaba este juego precisamente por eso Por como era la recolección de recursos Dice que no le gusta para nada Cosa que en el Danofor a él sí le gustaba Porque dice que era mucho más simple Había dos tipos... Energía y... Reliqu... No, requisas creo que era Y ya está O sea, da punto Pones una cosa en un sitio Y te da requisas, punto Y ya está No tienes que tener esta gentuza Cogiendo recursos Cada cual es como es, pero... Yo creo que en parte no le faltaba razón Aunque sí que es cierto que los Rides of Empires Y estos juegos tienen... Este puntito, ¿no? De los recursos que está bastante bien Ya que no veas más realista en ese sentido Ah... Sí... También hay juegos como el Empire Earth El Empire Earth 3 igual lo subo algún día Lo tengo... Lo jugué un poquito en su día Pero está en España Así que esta verano igual nada A no ser que lo encuentre por aquí Por el Reino Unido a 30 centimos 30 peniques Cosa que me ha pasado más de una vez Ya os lo digo Me ha pasado con el Supreme Commander Y era ahora que fue una sorpresa brutal No tengo un poco abandonado la verdad Simple Commandment Eh... No tengo un poco abandonado la verdad Spring Commander Solo he jugado dos partes en la campaña Y es que soy muy torpe Soy un manco Soy, soy... ...comandement clínico Pero... Parezco, parezco Horcaster He'll... ¿Por qué no lo he hecho más antes? He tenido tiempo, eh Esa parte de los bios... Aquí queda, eh Bueno, no estaba No es que sea mucho, pero... Dejamos a la mujer en casa, ¿no? Qué fuerte Uy, hay cuatro, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Molga, tú, hola No, quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí, ¿eh? Hay un montón de gente Ah, y ahí es para la mujer, te va a durar instantes, no te preocupes Ah, creo que aquí vamos a tener la ayuda de... Creo, creo, ¿eh? La ayuda del coronel Washington Que va a enviar barcos, pero... No sé si es ahora o en otra partida Igual es en otra, porque no hay... Creo recordar que en esa partida creo que te lo meto Que te avisaba de cuando iba a llegar Pero, no sé, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Tienes trabajo, amigo Me he quedado sin madera, pero bueno, tampoco Estamos en la segunda edad, así que Deberíamos arreglar eso ya Y pedir Un poco de cartas, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta chica no es nada mala, la verdad Tiene otras habilidades Es curandera, pero... A ver, primero vamos a mejorar esta Sí, bueno, es curandera Pero, o sea, eso ya es muy bueno en sí Me da a mi que nada Pero lo que tiene también Es que... O sea, es narkera más, y eso viene muy bien Porque es narkera inmortal Vale Y ahora que... Que bien que tiene un alcance Pero, simencial, eh Vale No vengáis, no vengáis, a mí me da igual ¿Cuántos quedan? Vale, quedan tres, están un poco a tope, ¿no? Me van a dar duro estos, eh Me van a dar duro estos, eh Es que aguantan una cantidad Yo es que no entiendo Vale, es que hasta día Tu vas a ir a por oro, sin duda Necesito oro, pero en cantidades industriales Y comida, y bueno, y todo, o sea, es que Bien, ahora estamos a coger comida más rápido Para eso la hay 7 Así que voy a poner más Joder, que intuitud, amor de dios Ahora que son guardianes Y son muy duros Creo que son demasiado duros Vale, guardar esto Ya queda poco, venga No más ¿Qué es el siguiente? Bueno, mira, aquí hay Lúsperas enemigas Esto ya es Fundición de artillería, eso ya es muy serio Uh, 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 sal de ahí, sal de ahí Vale, a ver si lo consigo rápido Porque no creo que se lo lleven ellos Mira, que bien, para mí, de regalo Eh, ¿qué puedo pedir? Si, sin duda, esto Es que a mí la economía me pierde Lo he visto muchas veces Vale Mmm, yo creo que Mire, en este gameplay Esta partida, en este mapa hay mucho oro Así que, vamos a aprovecharlo, porque no No hay que ser tondo Y a mí me gustaría construir aquí un Un centro de rehabilitación Quiero decir, un centro de Bueno, he hecho eso porque Ahora os cuenta Eh, bueno, un trading post, un puesto comercial Porque es curioso, pero Se parece que los mayores datos de alcoholismo Entre los sectores de su población En Estados Unidos, por ejemplo, son Son entre indios Es curioso Es curioso, yo no sé realmente por qué Que, cuál es el factor sociológico que Que les llevará al alcoholismo Es realmente triste Es triste, porque tiene un pasado brutal Brutal, quiero decir, en sentido En sentido histórico, y luego pasa lo que pasa Me quedé bien, ¿cuánta madre hay aquí? Un poquito, ¿verdad? Bueno Menos es nada Ah, bueno Vale, vamos a poner más oro Me necesito mucho oro, madre de Dios Comandament Sí Veo flechas O, escucho flechas, mejor dicho Esto es muy bueno, pero ahora mismo No, es prohibitivo No es que sea muy caro, pero no podemos Permitirnoslo ni ir lejos En cuanto tengamos cañones Que será ya dentro de poco, porque Vamos a hacer esto Pero ya Ya, eh Se da más comida Y hay diez o nueve Nueve, pues uno más Y uno más a... No más a nada Voy a hacer otro molino, porque Me voy a traer mucha comida Como habéis visto, antes ha sido la clave Hacer otro molino Me ha dado la posibilidad de traer un montón de... O sea, de... No paro de hacer tropas No paro de hacer tropas Y esto va a ser la clave también aquí Como veis, hay una gran masa de agua Por aquí, por... Ay, qué tonto soy, la madre de Dios Si es que hay agua Yo nunca me acuerdo Habiendo agua Haz un puerto Que es más fácil No importa Lo hacemos ahora Los puertos, la verdad Que puede enterarte una cantidad de recursos importantísima ¿Veis? Aquí ya hay... Comida Más comida aquí Pfff... 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 Bueno... Ya hemos sido un nivel en la... En la metrópoli Que tampoco es que... O sea, está bien, eh Pero... Eso significa más cartas Vale, haz un puerto No hay opción de puerto Así que me cierro al pico y ya está, eh Pues qué pena, la verdad Y qué absurdo Bueno... Pero bueno... Por lo menos esto no va a ser inútil este edificio Venga, un poquito más de comida Podría ir nuevamente, pero no lo voy a hacer porque... Necesito... Necesito más... Más coronos Necesito ya Vale... Vale... Entre que... Entre que se hace y todo eso ya... Eh... Bueno... Igual sí, comida, ¿no? Vale... Avanzamos... Esto otra vez... Pues igual... Así... Es que... De los... De los heroqueses... Es sentido... O sea... No quiero que... No por nada... Simplemente porque... No me gusta lo que trae... No me gusta... Vale... Vale... Pues nada... No le he dado verdad... Que va... Sí... Es que claro... Estaba aquí debajo y he dicho... Pero no... Es aquí... Bueno... En cualquier caso ya está apagado y todo... Y espero subir... Toda vez el nivel... Bueno... Nivel... De... Pide más cartas porque... Me gustaría traer la destilería... Para poder así hacer... O sea... Que no me atacan nada, eh... No sé por qué... Para poder así hacer... Perdón... Eh... Rápidamente el... Perdón... Eh... Plantación... Que me dé muchos recursos... Que lo necesito, la verdad... Esto es muy muy estúpido porque... Están todos ocupados... No me atacan... No tengo tropas tampoco... Pero bueno... Y nada... Solo tengo que esperar... Voy a hacer 5 para hacer algo... Puedo pagarlos... Si... Puedo pagar justo 5... Está bien... Está bien... No puedo necesito más... Y... No sé por qué tengo que hacer... Una fundición de artillería... Y más casas, más casas... Otro cuartel... Y una artillería... Y casas... Tal vez una defensa por aquí... Porque ya ves que esto es un cuyo de botella... Hay dos... Bueno... Este de cuyo tiene poco... Pero bueno... Aquí hay uno... Por aquí puedo defender con las tropas y ya está... Lo que no sé si... Lo que no sé si realmente... Habrá... Habrá ataques... Supongo que sí... Puedo suponer que no quede... Venga... Por Dios... Tardáis milenios... En la parte de... De edad... ¿En serio puedo hacer piqueros? Bueno... Alabarderos... Que... Que útil es... Jejeje... En el siglo XIX... Bueno... Si, si, si... En la estrella de campo de batalla... En el siglo XVI... Pero bueno... Quiero decir... Ya me dirá... Bueno... Veamos... Un golpe... Una es la... Una es la... No lo digo... ¡Pumpl! 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 No parece un gran barco, la verdad, ¿eh? ¿Y? ¡No hubo hijos de puta! ¡Aaah! 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 Si que es un desastre, no es broma, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! Este, este retrasado, murió eso cuando, cuando me está por acá, ¿no? Bueno, tengo una cantidad de repos, como veis, brutal No sé si vas a ir por aquí, no, 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 no creo que ya es simplemente Si te lo voy a hacer de aquí cinco, con la teabas Y ahora que no tengo un cóndor, bueno, apenas tengo No puedo verlo, no puedo verlo ¡Eso es demasiado difícil! ¡Me he llegado, ¡ah! Eso es demasiado difícil ¿En serio? ¡Hosia! ¡Hay un limite! O sea... ¿Por qué no puedo ver este? No entiendo Ah, vale, porque será... No, entiendo ¿Qué es tu comando? En las escritas esto suele haber algo interesante de vez en cuando Vale pues hay que mandar todo eso a por oro porque la verdad que necesito tener oro Y mas gente por dios Bueno hemos obtenido la victoria bien Pues no hay nada, bueno no hay nada hay una mina de oro pero bueno de plata pero tampoco es que algo que hay mismo ¿Qué dices? ¿Sakin? ¿Y como? ¿Y desde donde? No es aquí No se si lo podemos reventar con una paliza No creo eh No voy a reventar la hoja No me debería abrir No me debería abrir Vale esto aquí Vale vale Bueno por lo menos ya voy teniendo un poco de infraestructura Tampoco nada excesivo pero bueno Y como tengo bastante madera ya suelo hacer una plantación Una plantación Más Lo de las tropas Lo de los colonos va a ser algo que voy a reiterar mucho, repetir mucho que los necesito continuamente Vale Bueno por lo menos me ha valido para explorar un poco Y como no tengo puerto pues nada A fastidarse Osea podéis hacer cañones pero no podéis hacer un puerto Digo osea Digo como hacen Simplemente Que he hecho Vale Esos tres ya tengo Yes Igual Vale Voy a hacer mas y de hecho voy a pedir cañones Aunque acostumbro a pedir otras cosas la verdad es que ahora mismo Eh bueno Y el siguiente que es no, incluso Que me hagas caso Si Come on Igual Eh No puedo hacer No puedo hacer defensas Vale pues nada Absurdo otra vez Ultra absurdo No se porque esas limitaciones tan aleatorias que no vienen a cuento Pues que gracia amigo Tiene una cantidad de madera brutal y ahora Bueno madera que agarraré supongo Visto que Puedo avanzar de edad pero ahora mismo no me interesa Y en cuanto vengan estos cañones De a mi que voy a Voy a intentar A ver algo Hmm interesante Hay mas espacio Asi que tu vas a venir aqui a hacer casitas No se donde porque Si las pongo aqui me van a revisar en algún instante En algún momento que vengan los enemigos Así que Como no puedo tener malditas defensas Deja de abajo asi por si alguien se debe alcanzar Por lo menos para Para que haga algo Para que intente algo No se Esto es muy importante No tengo Esto Ah ya lo he pedido Pues vale Casualidad no Abre justo en plano Eh Tropa Tropa Ahora Gracias a veras Venga no acabas nunca verdad Entiendo Bueno es un hombre tampoco B transformed Pues tropa si Vamos a ver Ah pues no Joder Cosa mia Estoy muy mal eh Vale Es una pena porque Sí, listo, sí, listo Sí, listo, sí Hombre, puedo hacer, la verdad que puedo hacer No voy a hacerme el tonto porque Porque puedo pedir un montón de tropas Sin realmente coste, o sea, con coste quiero decir Pero sin que realmente eso me suponga Ningún esfuerzo económico Ya veis que tenemos 15 personas asignadas aquí De 20 que podemos tener Y aquí tenemos 6 de infinitas y aquí también 9 de infinitas O sea, es que podemos tener realmente Pues que Esto me interesa, porque aumenta el daño que hace Las tropas a distancia, que son todas Todas, menos, bueno, esto no porque no son de infantería Pero por lo demás Y ve a esta otra casita, no sé por qué no Y luego te vas a dedicar a recolectar madera Y viendo que ando un poco mal 3 Uy, ¿qué es? A ver, todos Aparece que Esto aquí, no me deja desnistir algo que no me ha comportado Ahí, ahí no son de infantería, amigo Ahí sí que nos entendemos Pocas bajas, ¿eh? Muy bien, a ver, no, na, na Bien, es verdad A ver, dos monstruos, solo que tres Bien, si disparáis Es verdad, iba a ver Atrapas aquí Aquí están disparando la este y están quitas. Y a veces se escapan como quieren y ya no entiendo nada. Ok, no voy a cabrearme esa tontería y ya está. Es un juego y punto. Están para divertirse, no para pasarlo malo. Bueno, llevamos ya 16 minutos. Esto es una buena idea, yo creo. Poner eso ahí porque me dice cuánto llevo y cuánto me queda. Bueno, cuánto me queda, no sé cuánto llevo. Así que si sé que me va a quedar uno muy largo, pues por lo menos ya lo sé. Y luego al renderizar no me toca la sorpresa. O no, son 100 minutos. Vamos viajar sin madera. Contra edificios. Esto es malo. Es un cañón al fin y al cabo. Tengo que venir muy bien. No, hay que acabar con los tres. De la guardia a buscar. Pero bueno. Me parece si... Rápidamente... Que bien. Ojo este. En mi caso. Construyo... Fundiciones porque no tengo fundición. Brutal, eh. Me quedo sin recursos, de paso. Y... pido esto. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. La verdad que bastante fácil. Igual me lo parece a mi. Es que soy muy muy bueno. Que nadie me venga a reventar la cabeza. Porque no es así como... Como veis en todo lo que pensáis. Y de hecho... Ni siquiera me te voy a jugar. No. Ni siquiera cosa que ya hice. No. No me creo. Ni siquiera cosa que ya hice. Y... la verdad que... Era difícil. Pero tampoco lo que sigo. No sé si me entiendo. Lo que pasa es. Lo difícil es eso. Que es locura. O sea... Es de... Que hay niveles que son de desesperación. Pero literalmente... El último nivel de... El último... Uno de los últimos niveles de la... Todos son muertos. Es digno de... De manicomio. Pero bueno. Es decir. O sea... Este juego... O el mismo... O el mismo... Uno o dos. Sí. Pero muy difícil. O sea... Algo ya de... De lo mismo mío. Como os digo. Hmm... Esto es bueno. Pero la verdad es que no me interesa. Porque no tengo... Unidades o lo que esas. Esto no está mal. Pero ahora mismo no. Porque no tengo el curso. Punto final. Esto me va a pedir madera. Me fijan. No pues. Pues sí. Pero tengo. Ah. Esto es lo que les decía. Esto lo he puesto. Y ahora me dice cuánto... Cuánto me da. Porque antes no lo sabía. Vale. Ahora he hecho ya más. Vale. Más madera. Es que no sé que le pasa a la madera. Que la produzco de forma... Lentísimo. Dentro de poco de esto ya. Que bien. Bueno. Vamos a dejar de separar las tropas. Porque están ya... Muy difusas. Difusas, ¿no? Y mientras... Este ahí... Es de 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 ahí... Vale. Los objetivos son estos. Acabamos... Con los puestos de guardia de la... Eso quiere decir... Cuando han acabado con estos... Voy a tener... Tener barco supongo, ¿no? Porque vamos, si no... Vale. No tengo oro todavía. Usamos un poquito. Voy a pedir como siempre 10 mosqueteros. Que es mucho... Es mucho... Yo creo que con mucho es la mejor opción. Porque esto... Y a estas alturas... Al principio sería... Un amonismo... Un amonismo... Al ejemplo... Como que no. Aquí tengo X6. Puedo tener más también. Pero no voy a... Tampoco voy a pedir más. Voy a pedir uno de estos... Claro, no tengo oro. Es lógico porque acabo de pagar... 1.200... Hacienda. No, Hacienda, no. No, Hacienda, no. No sería salto. Yo creo que ya está, ¿no? Oye, aquí... Y es que no es difícil. Por ahora no es difícil. No, no, no. No, no. Pues ahí que necesito oro pero... La verdad que consigo oro va a ser carácter. Y con esto ya va a ser muy rápido. Y no creo que pida más aparte de... Igual estos dos... No, estos dos. Estos dos. Estos dos. Estos dos. No tengo que ir... Ah, no. Es que todavía no he llegado a la... A la edad que había sido yo. Ya no me digan casi mejoras. La verdad que estoy contento. Estos tres... Paso. Paso de todo ya. No diantar. Os… Vamos a poner. Uy, que feo esta, ¿eh? ¿Debería ciertamente traer más copas? No es que no se queden tropas, pero no se queden bajas y no se queden en una forma Pero como veis están todos los pies Están aquí diseminadas ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está la chica esta que cura? Hay un botón que igual, o yo no lo escucho todavía después de años Para encontrar a tus tropas a forma automática No entiendo Cosas mías Que me gustaría tener, pero no también Que parece que hay algo Pero no Aquí está Kayenke, ha sido Para hacer el banco Pues no lo encuentro, da igual Bueno, no da igual, pero ¿Qué le voy a hacer? Nada, aguantadme Todavía no tío, qué lentitud Vale, voy a hacer otros 5 Por lo menos Ya tengo esto Voy a pedir, no voy a esperar hasta poder pedir el Esto no se cura Si no hay puerto no se cura Hasta poder pedir el mortero En el siguiente turno Es cierto eso, porque juega mucho al Roma y tal y cual Entonces Pues me va Se va, se va Roma por cierto, que ya os he dicho muchas veces Que me gusta mucho más, mucho más Que el maldito medieval Aunque curiosamente fue el primer juego Pero bueno Mortero sin dudarlo Es una unidad brutal Yo creo que esto ya estaría Tampoco es plan de Te daré con niños Para los efectivos Ah, ah, no se ha descubierto Ah, pues te jodes Pues vale Vale, cuando estén Vale, eso quiere decir que hasta Necesitamos eso para Acabar con esos outposts Para Para que la flota de Washington entre Con seguridad Bueno Que pijillo no, Washington No lo he dicho Que muera yo, no? Y así eso luego Me puede entrar aquí tranquilamente Ah, estas aquí, no? O el tío Que no esta, donde esta? Esta por aquí Claro, encuéntrala luego Igual esta por aquí metida Pero yo no la veo Ah, si esta por aquí Vale Por aquí Por aquí A, a alguien la estará viendo eh Pero Por aquí Por aquí Otra cosa que me gusta es que no puedo cogerla Ah, aquí esta Por ahí tío No, tú no Que, que, que mal está hecho Vas a venir aquí lentamente, tranquilo, sin prisa eh No hay nada, te prisa Voy a hacer otros dos, por qué? Por qué? Porque puedo pagarlo y lo voy a acabar y yo pedi 8 8 bueno no se cuanto se pido pero he pedido alguno punto y ya esta me voy a gustar creo que si verdad es la tropa mas cobarde que hay pero las mas me gustan ee ee como que... estoy ganando pero avance yes y voy cuando estoy a esto pasa algo bien menos avance ah por dios eh pero tampoco esto como veis ya era hora polis y como han entrado es que bueno quiero decir quiero un puerto joder es que no me entendéis en fin ya esta tranquilo tranquilo que si si esta pues no se muestra los poder porque hijo mio ya no tienen nada bueno de flota si eh como veis no puedo hacer enfrente pero yo creo que lo he elegido bien al... pedirle esto porque pueda hacer un poco de pantalla contra los enemigos si atacan a mis tropas cosa que dudaba pues si puedo meter los podios ¿puedo tener un barco? solo por curiosidad ¿puedo estar bien? 27 27 y lo que quiera al final joder habíamos guardado toda la misma carta no? pero bueno hay equis espacios no? oye, ni tan mal ahora vamos a enviar este expedicionario en plan a ver que pasa a ver que encontramos vamos a ver que hay aqui este esta mirando las buzarañas ahi déjame en paz estos dos son galeones, no son goletas, perdón goletas, joder, galeras y no, no, tampoco, son calaveras pero bueno ya me saldrá, total el poli y tu aqui con un defecto podemos hacer la verdad que si, es un defecto maso que se me creo poderoso pero no esta mal la idea es hacer un puente, vale no creo que no creo que no creo que no creo que no hacer aqui los seguintes es maso de esta casa ahhh vale, no hay sitio con la mascar y porque esta hasta el 95 eh? me voy a coger me voy a coger esta se ha quedado aqui por idiota que se joda que se joda que se joda no se libra de las hostias pero bueno la verdad que tengo una economia muy poderosa la verdad que también muy potente tengo un ejército la verdad que también muy potente va bien 29 soldados y y no, porque no, porque no he cogido estos voy a tope no, no, no hay un limite de unidades que puedes mencionar cosa que no tiene ningun sentido otra cosa que no me gusta vale, tu vas a atacar a... ostia, pedaz ejército madre de dios no, no, no ostia, ostia, estoy jodido tienes que atacar? ostia estoy muy jodido eh voy a mirar a la pica esa y te has quedado ahí no entere, no entere no entere y esto? que susto vale, oye ni tan mal son, que son las armas imperiales ahi mira, la caída de mierda como es serio oye flota vale, bueno vale, procurar no perder ninguno pero son enormes son muy grandes vale, van a tener el apoyo estos dos mas que nada porque ayudan bastante por la estabilidad y pues estos pueden ser los alagamenon hotwell y muestral que bonito vale vale, pues vamos a meter aquí estos a ver mas vale la idea seria también construir si pudiera pero no lo voy a hacer no, tampoco puedo no me importa iba a decir otro otro puesto pero otro y no me salto como se dice otro estamos entrando dentro de la ciudad como vamos, puedo pedir mas copas? si, pero hay que traerla es un coñazo así lo tengo que hacer y ya está mas para cos oye, a ver me hacías no? pero espere ya espere ya espere ya espere 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 voy voy vale, voy no seas pesado y vale vale ya he perdido la mitad bueno esto me ha perdido muchos enemigos que yo creo es un recurso brutal y con la carrera ahora que tenemos yo creo que no debe haber ningún problema para entrar es un barco doble para entrar al enemigo o sea porque tenemos es que estas unidades es que es que van a desaparecer el mapa mirad mirad la mitad y también no tengo ni la mitad los barcos esto la verdad que debe pedir una cantidad de recursos esto que esta haciendo la verdad que es un juego viejo y mi ordenador o sea a ver o sea no tengo nada de que pardar vale pero no esta mal coño o sea o sea o sea no se que estoy entiendo o sea no si esta mal hecho en el sentido del juego que pide una cantidad de recursos para algunas cosas brutal que me parece a mi que si porque hay efectos mucho mas épicos y geniales en otros juegos y que piden muchos menos recursos pero bueno me cayo ya que mal va que mal va que mal va que mal va eh por favor que mal va que mal va eh por favor que mal va eh por favor eh por favor bueno tengo 3 molesteros asi que no va a ser oh que bueno los ingleses si tienen algo son inteligentes y hacen una factoría que es una de las comunidades económicas del juego porque te fabrica lo que quieras sin parar sin parar sin parar sin parar eso si que mal que mal va esta que mal va esta que muy decepcionador no si la optimización de esto es que no va tengo un margen ya mas uff pues no lo digo un barco porque ya lo tengo mas pero ya se sumaría la tercera voy a retirar que joder que mal normal pero crees que dura mas mas voy a retirar la flota una pena pero es lo que hay bueno ya estaria vamos a ver que que atacamos ahora oye por favor eh otra factoría joder lo normal que me toque por favor que que es esto venga otra aqui no esto no no tienen mas seguro porque vamos ya es que que mas joder un limite no no es decir luego normal que se ha contrapasado en salva es que o para no y y ah que raya me da esta todo esto aqui mas rapido eh que justo tiempo no tengo como va la cosa fatal porque estos son muy listos eh No, no puedo meter aquí. Creo yo. No sé que sea inteligente. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué joder hacéis? Qué rabia. Sí, ¡Lie on! ¡No! ¡Ewis! ¡Ready! ¡Lie on! ¡Lie on! Hay que tener en cuenta que todas estas partículas se me encargan mucho de un apartado de las hijas. A la mierda el cañón. Así que iba a hacer evitar la pérdida de estas tropas, eh. Mi casa. Pracacé es mi casa, ¿verdad? Sí, no es necesario. Los cañones, bueno, puedo vivir sin ellos, pero sin monstruos no puedo vivir, eh. Quediendo hacer esto, ya me dirás. Voy a volver ahora porque no puede ser que el juego vaya así. Simplemente tiene que estar pasando algo, así que volvemos en un instante, ¿vale? Hasta ahora. Continuamos pues. Al parecer, espero que el problema esté resuelto, pero me da a mí que nada sea así. Con el caso, creo que el fraps tiene mucho que ver. Porque en cuanto lo he quitado, estriba como la seda, sí señor. Ahora, en cambio, va como una cosa que no quiero decir. En el caso, la verdad es que... Voy a hacer esto porque... Porque, eh... Me puede vivir bien, ¿sabes? Es algo que... Ahora mismo tengo mucho oro y no necesito... Perdón. Y me da igual, eh... Por cuanto comida. No necesito. ¡Ready! 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 Vale. Vale. Aquí hay 15... Ni caso. A ver. A ver, chicos. A ver. Hacedme caso, eh. Vamos a cogeros... A ver si disparáis ahí. Porque, hombre. Estáis ahí a huevo y a huevo, ¿no? Voy a intentar trabajar un poco con los... Con los navíos. Hay que seguirme en cuenta con unos... Muchos navíos, eh. Tiene la posibilidad de hacer daño a los... No sé. Sí, sí, sí. Juegué tanto. Yo juraría que había... Yes! 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 Notamos aquí un pequeñísimo... Pequeñito, eh. Pequeñito, eh. Un poco carefado es todo lo que estoy haciendo porque... Es fácilmente destruir. Si, si, si. Así quieren. En cualquier caso, como veis, podremos... En cuanto traiga esto de aquí... Commandement! Al final no lo he movido, ¿no, verdad? Bueno, no importa. Vale, está, está en ello, está en ello. Vale, vale. Commandement? Otra step. ¿Y es? Que va... Se va a dedicar a construir, ehm... Esto. Ahí no, es un mal sitio. Está aquí. Y ahora, con el próximo abrir de la metrópoli... Podré pedir... Creo que me llegarán dos mil experiencias, creo, eh. Alftrack! Jawoll! Aquí viene el lancer. Sí! ¡Ready, Wall! ¡Ready! ¡Fourster! Voy a... ¡Pokerster! Sí! Están todos... ¡Fourster! ¡Ups! 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 ¡Feo, feo! ¡Ready! ¡Un balcón! Está ahí, está ahí. A ver, estos si pueden hacer algo... La verdad que le han hecho al fuerte bastante daño, seamos sinceros. Pero tienen que hacerle más. Llegan realmente... Esto solo dispara cada X tiempo, ¿verdad? O sea, no es... No, vale, vale. La verdad que es... Letal, eh. Compa algo si llame que una telestage... Antes de que existan, es curioso. Comandament. Qué raro. No, pues ya está. O sea, ya está, porque... Como veis... Como veis... Toma, toma, toma tirones. Ahora habéis una... De verdad, de verdad. Eso está muy mal hecho. Qué desgracia humana. Siempre tuve que ganas los brazos, pero creí que ya con este ordenador iban a estar solucionados. Lo cual, me da mucha tristeza. En general. Por curvas avanzados... Tengo muy desgracia. Seguimos en que... Seguimos en que... Seguimos en que... Seguimos en que... No me da ningún problema. Pero ningún tipo. Y este juego sí me lo da. Creí de ello. Sin comentario. Este vale que fuera un poco más rápido. La verdad que me gustaría mucho. Pero no va a ser así. Así que... Mejor ni lo pienso. ¿Esto me vale para algo? Pues... Sí. ¿Por qué no? Lo pongo porque... Porque tengo dinero para pagarlo. Punto final. Y... Y... Mira. Aceptando la estación. Venga. Perfecto. Ahora que se mueve. Podría acabar... Decamente con esta fuerza. Y así ya... Finalizar la partida. Me hundí otro barco. Esto va bien. Esto ya no... No requiere. Más limiabilidad. puedo. Creo que... de esa parte de hoy. No hayan trabajo. Viene. Inspeccion el asiento. Pues vamos. No hayan tratado deas asiento. No. Veo a ver. Es igual Hasta abajo ya hay dos puntos ahí Mal rey No hay que ir hasta abajo Está bien Muy bien Está bien pero como veis no estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¿Vienes? Que va a ser muy largo Es que no me siento nada por la cara Me siento muy mal porque no es una forma de grabar ¿Por qué? No sé por qué esto sale porque estoy nervioso y estoy caballado Warwick's base is destroyed Focus our forces on his nail Ah, también tengo que conseguir su... Tienen tropas interesantes, eh No... No tonterías, eso sí Van a evitar lo que no ¿Qué es? No te quiso No te quiso Te quiso, de verdad No te quiso No te quiso ¿Qué es? No te quiso No te quiso No te quiso No te quiso Va, un día estaría yo creo que, es que realmente que nos queda. No pude que artillería ni, la verdad que mejor persona guarda en tierra, no es que en tierra, pero nos da igual. ¡Ah, por cierto! No se lo ponemos, pero... No se lo ponemos, no se lo ponemos, no se lo ponemos, no se lo ponemos. No se lo ponemos, no se lo ponemos, no se lo ponemos. No me has dado tiempo. No me has dado tiempo. ¿Por qué? Tiene que darme tiempo. Qué pena, porque justo ahí... Yo he dado tiempo de experiencia, y no lo he conseguido porque no me ha dado tiempo a pedir el envío. Una pena, he tirado, me he tirado de la basura. De acuerdo, de acuerdo. Qué desastre. En cualquier caso, hemos vencido, que es el objetivo primario. Y bueno, a ver que nos cuentan, Stuart. Pobre Stuart. Pobre Stuart. ¡Uff! Es tu padre. Le pondré a restar donde los otros cajeron. No. Lo haré. La carretera de Warwick todavía está caliente. Él va a la costa, a través de los plainsos. Seguiremos si lo movemos rápidamente. Nona Key va a casa. Esto va a terminar mal. No quiero verlo. De acuerdo. Ya sabes sobre nosotros, ¿no? ¿John Black? No hubiera elegido a ti como marido para mi hermana. Debería tener a alguien más... Seguiremos. Pero ella decide a quien le ame. Y no voy a entrar entre ellos. Pues como veis... Es... Eh... John Black aprovechando la situación de que su mejor amigo, una hermana, ha decidido... Inseminarla. A veces pasa. A veces pasa. A veces pasa. Ha sido... Ojo, esta dama flota. Eh... Ha subido el nivel antes. Tenemos dos cartas. Lo cual nos ha permitido elegir cosas nuevas. Esto no es malo. Pero... Prefiero mejorarlo al nivel existente porque... La verdad que tener más cartas al final... Tampoco es que... Vale. Está bien, pero... Esto es importantísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es una buena idea, pero... Eh... De igual. Mercado avanzado y ya está. Bueno. Pues ya estaría en principio. Oh, no, no. Perdona. Nos queda la parte más importante de todas. Nos queda la parte... Esto es vital, eh. Una... Vale. Una chica agradable. También llamado en otros... Bueno. Pues en un puerto es esencial. O sea... O sea, esencial. Y un borracho... Qué pobre. Pues no sé dónde están. Bueno. No importa. Pues la puta y el borracho. Quiero decir, la señora y el borracho. En fin. Eh... Gracias por estar aquí conmigo. Espero veros en el siguiente vídeo. Que ya... ¿Cuántos? ¿Cuántos vamos ya? Sería el decimocuarto. Creo. Uff. Nos queda, eh. Nos queda. Porque ya veis que... Esto... O sea, ya hemos... Ah. Hablar correctamente es importante. Hemos pasado ya al ecuador. Pero nos queda ya... Nos queda ya varios vídeos. Sobre todo en el acto 3. Que para mi justo es... Yo creo que es mejor. En fin. Eh... Nos vemos en este vídeo. Y nada. Hasta luego chicos. Adiós.